¿Qué tal amigos de DM Deportes? Ya estamos aquí de vuelta, María Fernanda Riverol y Hugo Ramírez. Ya hablamos de la apertura 2013 de la undécima fecha, ya comentamos la lista de convocados de Víctor Manel Bucetich, la primera, solo los porteros. Ahora iremos a los defensas, mediocampistas y delanteros, en el que podemos decir que los defensas incluyen a Severo Mesa, que sí estará en la lista a pesar de la lesión que sufrió en el partido de Morelia, Irán Mier, Rafael Márquez Álvarez, no más Rafael Márquez Lugo, Rafael Márquez de León, que regresa a una convocatoria tras un año y medio al parecer de no figurar en una lista de este tipo. Y también tenemos a Miguel Ayun, Hugo Ayala, Johnny Magallón también de León y Jorge Torres Nilo de Tigres. Sí, me parece que en la cuestión de defensa no se hacen cambios tan radicales como uno hubiera esperado. La verdad es que el regreso de Rafa Márquez Álvarez, como bien indicas tú, a la selección mexicana, sorprende. Sorprende primero porque no atraviesa por un buen momento. Desde que regresa de España a jugar en la Liga de Estados Unidos, en la MLS, y posteriormente viene de nuevo al fútbol mexicano con el León, pues ha venido un poco a la baja su nivel. Pero la realidad es que es un líder nato. Rafael Márquez sí me parece que puede marcar diferencia en el sentido de orientación, de orden, de organización del equipo dentro y fuera de la cancha. Creo que es un tipo que sí influye en el estado anímico, es un tipo que sí influye al final en el accionar del equipo. O sea, tiene ese liderazgo que le permite hacer modificaciones incluso sobre la marcha, ya en el partido, ya entrados en materia. Pero a mí me da pensar, y les comparto amigos de DM Deportes, hubo, cómo puede ser posible, o sea, qué pasa con el desarrollo de fuerzas básicas en los equipos, qué pasa con el desarrollo de los jugadores en potencia, ¿no? Como son los que fueron campeones del mundo en la Sub-17, los que están teniendo buenos resultados en la Sub-20. ¿Qué pasa con esos jugadores, no? Que pintan para más, pero que al final se quedan en eso, ¿no? En simples promesas. ¿Qué pasa con toda esa parte del fútbol mexicano que no saca jugadores que puedan tomar y asumir las responsabilidades que hoy se le da a Rafa Márquez? O sea, ¿por qué tenemos que recurrir a un Rafa Márquez, a un tipo ya muy veterano, que no está pasando, insisto, por un buen momento futbolístico? ¿Por qué hay que recurrir a él y el fútbol mexicano no está dando jugadores, no? O sea, me parece que aquí es un tema que es mucho más de fondo que de forma, ¿no? O sea, Rafa Márquez, pues sí, está perfecto. Y yo soy partidaria y que qué bueno que esté en la selección mexicana, ¿no? Pero, sí, digo, no hay que dejar de ver el otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué hay que recurrir a un tipo como él y no podemos tener la posibilidad de elegir a jugadores nuevos que sean jóvenes, que tengan también ganas de estar en la selección y que tengan el nivel como para poder hacerlo, ¿no? Evidentemente no lo hay, por eso se recurre a un tipo como Rafa Márquez. Sí, por ahí Héctor Moreno y Diego Reyes, Hugo Ayala también parece que van a tomar esa estafeta, aunque les falta liderazgo, que sí lo tiene Rafael Márquez. Yo en cuanto a nivel futbolístico, Fer, yo sí difiero un poco contigo porque la temporada pasada hay que recordar que Rafa Márquez cuando llegó a León no era titular porque evidentemente de la MLS se fue obviamente por dinero y el fútbol no es tan bueno en la Liga de los Estados Unidos y eso disminuyó su nivel. Pero hay que recordar que Rafael Márquez Álvarez llega a León y no es titular, es titular González junto con Johnny Magallón, eran los dos titulares. Y Rafael Márquez se tuvo que dar con la suplencia, ahí aplaudir a Gustavo Matosas que lo supo llevar. Y del torneo pasado para acá ya ha tenido regularidad con Johnny Magallón y ya sentó a este González, que prácticamente no ha tenido minutos en este torneo. Yo sí podría diferir un poco, aunque Rafael Márquez obviamente no es el que tenía el nivel en Barcelona, eso es claro. Donde era esencial en el Barcelona, incluso fue vital para que ganara el conjunto blaugrana muchos títulos. Pero me parece que desde el pasado torneo Rafael Márquez ya ha tenido una regularidad y ha estado por encima del nivel de un Maza Rodríguez, que por eso no fue llamado en esta lista de preseleccionados, por decirlo de alguna forma. Ahí veremos qué pasa con Rafael Márquez y esperemos que le vaya bien, porque sin duda México lo necesita, México necesita líderes de este tipo. Y bueno, ahora vamos a pasar a los mediocampistas. Rapidísimo antes de pasar a los mediocampistas, claro, tienes mucha razón en lo que dices. O sea, Rafa Márquez, claro, llegó digamos que en un nivel bajo y ahora ha ido subiendo. Pero a lo que yo voy es que no podemos comparar el nivel de exigencia ni física, ni técnica, ni estratégica que tenía él en Europa con lo que tiene acá. O sea, es distinto pelearse el puesto con un González que pelearse el puesto tal vez con un Puyol, con un Piqué. O sea, me refiero a que el nivel futbolístico, o sea, de entrada ya por el simple hecho de estar en el fútbol mexicano, pues sin duda tiende a bajar el nivel de exigencia igual, tanto en entrenamientos como en competencia. Entonces creo que la preparación o el roce competitivo que está teniendo Márquez ahora, pues no es el mismo que, como bien dices tú, tenía hace algunos años. Pero bueno, al final es un tipo que yo creo que en eso sí estamos de acuerdo, va a marcar diferencia en cuanto a orden, en cuanto a liderazgo, en cuanto a manera de llevar a los compañeros que por ahí se dejan afectar un poco más por la presión y por toda esta tensión que se vive en torno a la prensa, en torno a la afición y demás. Entonces sí creo que es una elección bastante inteligente que hace Víctor Manuel Bucetich. Sí, bueno, ahora vamos a pasar a los mediocampistas, que son Carlos Alcido, a pesar de que no tuvo buen partido también contra Estados Unidos, Gerardo Torrado, Jesús Zavala, Luis Menta, Luis Menta, perdón, Luis Montes, Carlos del Gullit Peña, Isaac el Conejito de Brizuela, Cristian el Checo Jiménez, Ángel Reina, Damián Álvarez y Fernando Arce. Sí, bueno, son interesantes, son jugadores que tienden a desequilibrar, ¿no? Digo, creo que más o menos podemos tener en claro quiénes son los que van a abandonar, me parece que el Gullit Peña sería uno de los que se darían de baja, pero bueno, es un jugador que al final está ahí y puede por ahí ganarse un lugar, ¿no? Porque ya lo dijo Bucetich, aquí nadie tiene el puesto ganado porque se juega en Europa o en México o en el León o en el Atlante, o sea, aquí no importa eso, va a estar el que esté pasando por un mejor momento, que esté demostrando que está con un nivel tanto físico como técnico como emocional, ¿no? Lo dijo Víctor Manuel Bucetich, como para poder afrontar este reto que es durísimo en las mejores condiciones y poder salir adelante de una situación tan complicada como la que se vive. Sí, también mencionar que el Chaco Jiménez es nuevamente llamado a la selección mexicana, me parece que el Chaco fue de los que se salvó contra Estados Unidos, fue el único que, bueno, fue de los pocos que demostró carácter y garra en ese partido, y también mencionar la convocatoria de Ángel Reina, que muchos decían que por tener fricciones con Víctor Manuel Bucetich en Monterrey, no iba a regresar a la selección mexicana, pero me parece que Víctor Manuel Bucetich es un hombre coherente, un hombre que no se deja llevar con emociones subjetivas, por decirlo de alguna manera, y llama a Ángel Reina, que ha tenido un buen nivel en este torneo, a pesar de que en las últimas fechas con el Veracruz no ha sido el de las primeras, pero me parece que fue una decisión muy lógica y muy buena, y hace que todos respetemos aún más a un Víctor Manuel Bucetich, que deja las cosas personales de por medio y dice, no, ahorita en México es lo importante, y llama a un Ángel Reina, la verdad fue una buena decisión esa de Víctor Manuel Bucetich. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y tocando rapidísimo el tema que dices del Chaco, fue uno de los pocos que se salvó, que se le vio garra, que se le vio hambre de triunfo, y curiosamente, bueno, pues finalmente él es argentino, ¿no? Es nacionalizado mexicano, claro que sí, por supuesto, bienvenido, ¿no? Pero a lo que yo voy es, ¿cómo es posible que sienta más la camiseta un tipo que recientemente fue nacionalizado que los propios jugadores nacidos aquí, ¿no? O sea, eso me parece que es un tema importante a destacar, que bueno, ya lo hemos venido comentando, ¿no? Sí se ha visto una falta de convicción y determinación en los jugadores mexicanos, ojalá que empiece a hacer la diferencia ya el Rey Midas en la selección. Pasando al tema ya del último tercio de la cancha, digamos así, en la convocatoria, está Marco Fabián, Oribe Peralta, Lucas Lobos, Raúl Jiménez y Aldo Denigris. Yo aquí del único con el que no estoy de acuerdo es con Marco Fabián, ¿no? Me parece que el tipo no atraviesa por un momento como para ser considerado en una lista de esta categoría, ¿no? Van a jugarse partidos muy importantes y no me parece que Marco Fabián esté bajo ningún motivo en su mejor forma como para afrontar este tipo de compromisos. Sí, calidad la tiene, pero lamentablemente el nivel futbolístico que ha mostrado Marco Fabián desde lo que pasó con sus declaraciones, antes de eso de que se iba a catar, un poco desconcentrado de lo futbolístico, que es lo más importante en este caso, pero tendrá la oportunidad de revertir y de callar todas las críticas porque sí, por nivel, no merecería estar aquí. Sin embargo, creo que Víctor Manuel Bucetich, en toda la lista ya que la mencionamos aquí, María Fernanda, Riverol y Hugo Ramírez con ustedes, amigos de DM Deportes, llama a jugadores que conoce, llama a jugadores de experiencia y llama a jugadores que pasan por un nivel futbolístico bueno. Entonces, ahí me parece que Víctor Manuel Bucetich como que también se la juega con jugadores que conoce, pero igual llama a líderes porque sabe que es necesario en una atención crítica como la actual y también coherente porque llama a jugadores que sí pasan por un nivel futbolístico alto, como lo son Raúl Jiménez de la América, tenemos a Luis Montes de León, etc. Y también, por último, mencionar que la Childrina Álvarez también es llamado, a pesar de que no ha tenido minutos, y Lucas Lobos, mexicano ya, porque a pesar de ser naturalizado, hay que tratar a todos los futbolistas por igual, no importa si sean naturalizados, si sean oaxaqueños, si sean chinos, es igual, al final son mexicanos, entonces hay que tratarlos de la misma forma, pero sí mencionar que por primera vez, tres jugadores naturalizados, ahora ya mexicanos, conforman una lista de la selección mexicana, y Lucas Lobos, la calidad la tiene, me parece que Lucas Lobos va a ser titular, bueno, lo tiene que demostrar en los entrenamientos, pero me parece que Lucas Lobos tiene todo para ser titular, en la selección mexicana, en el próximo partido, que es el martes 11 de octubre, es el día D para la selección mexicana contra Panamá. Así es, y mencionar, ¿no?, el esfuerzo que están haciendo también, porque eso es muy importante decirlo, el esfuerzo que están haciendo los técnicos y los clubes del fútbol mexicano, porque a partir del día de ayer, comenzaron ya las concentraciones, ¿no?, para prepararse, claro, hace falta tiempo, ¿no?, para poder diseñar un equipo que realmente sea funcional, entonces lo que se está haciendo es que durante la semana, los seleccionados mexicanos trabajan en el Centro Nacional de Alto Rendimiento con Víctor Manuel Bucetich, y los fines de semana regresan para jugar con sus equipos, o sea, es un esfuerzo grande el que se hace, porque no es lo mismo para el América, por ejemplo, estar trabajando durante la semana sin Raúl Alonso Jiménez, y después el fin de semana meterlo a este sistema que se creó durante la semana para afrontar el siguiente compromiso. Entonces, se está haciendo un esfuerzo, creo que todos estamos subidos en el mismo barco, y por todos me refiero a los clubes, a los jugadores, a los técnicos, a la afición, a los medios, etc., porque, bueno, evidentemente todos queremos ver a México en el Mundial, entonces, muy bien ahí, aplauso para la federación que lo permite, para los clubes que lo hacen, y para los jugadores que son los que finalmente están haciendo el esfuerzo, ¿no? Sí, porque ya falta poco para ese partido, 11 de octubre, ya solo es esta semana y la que viene, y ya posteriormente la tercera ya va a ser la buena, y va a jugar México contra Panamá, tendrán, bueno, ya tuvieron el día de ayer, lunes, martes y miércoles, ya el jueves ya regresan con sus respectivos equipos, y la siguiente semana será lunes, martes y miércoles, de igual forma para estos seleccionados mexicanos, que esperemos que den la gran nombrada, bombrada, por decirlo de alguna forma, porque no han ganado en el Azteca, y venzan a Panamá, y bueno, ahora vamos a pasar a asuntos de fútbol de la CONCACAF también, pero al conjunto de El Salvador, que Fer nos tienes esta pésima noticia para futbolística, por decirlo de alguna forma. Sí, la verdad es que, bueno, son hechos que dañan la esencia del deporte, ¿no? El pasado 20 de septiembre, la Federación Salvadoreña de Fútbol dio a conocer una lista de 14 de sus futbolistas que estuvieron involucrados en amaño de partidos, ¿no? Es decir, digamos que se pusieron de acuerdo con diferentes casas de apuesta para manipular los marcadores dentro de la cancha, y entonces influyeron así en el curso de los cuatro partidos por los que se le acusa. Entonces, bueno, las sanciones de por vida no van a poder volver a participar en ninguna cuestión futbolística. Los jugadores, les voy a leer los nombres, son Miguel Montes, José Dubón, Denis Alas, Dagoberto Portillo, Luis Anaya, Alfredo Pacheco, Miguel Granadino, Marvin González, Darwin Bonilla, Reinaldo, Antonio Hernández, Osael Romero, Cristian Castillo, Ramón Flores y Ramón Sánchez. Son 14 futbolistas que estuvieron involucrados en amaños de partidos. Los partidos por los que se les empezó a investigar y que, bueno, finalmente se les consideró y se les tomó como culpables y por eso viene la sanción, fueron el 24 de febrero de 2010, cuando El Salvador cayó 1-2 frente a Estados Unidos en Florida, el 19 de junio de 2010, cuando El Salvador cayó 1-0 frente al DC United, el 5 de junio de 2011, que cayó 5-0 frente a México. Esto fue en partido de la Copa Oro y, finalmente, cuando cae 4-1 frente a Paraguay, esto fue también el 6 de febrero en 2012. Todavía está en investigación uno de los partidos disputados en mayo de 2013, que era amistoso y El Salvador cayó 2-1 frente a Venezuela. Entonces, a mí este tipo de actos o de hechos, la verdad es que sí me pueden, sí me duelen mucho porque, bueno, creo que uno entiende el deporte como un juego limpio, y me parece que uno de los valores intrínsecos del deporte y que todo deportista debería tener y defender a pesar de todo, ante todo y frente a todo, es el honor. Y creo que estos futbolistas, bueno, pues evidentemente decidieron intercambiar un valor imprescindible para cualquier deportista por una cantidad, una suma de dinero. Y, pues bueno, para mí, lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza, no son deportistas. Un tipo que se presta para este tipo de situaciones, pues no es más que un simple pseudo deportista, ¿no? Sí, Miguel Montes, que es el portero titular de la selección salvadoreña, y Denis Alias, también defensa titular del equipo, inexplicablemente se prestan a estas situaciones. Y cuatro de los partidos en los que fueron castigados y ya de por vida, tres de ellos fueron amistosos, solo uno fue de Copa Oro. También inexplicablemente que Amaña es un partido amistoso, o sea, no por aplaudir que amañaron el de Copa Oro, pero es un partido sin trascendencia alguna y deciden perjudicar su carrera deportiva de por vida por estas situaciones. Y, bueno, hay que también aplaudir a la CONCACAF, bueno, a la CONCACAF y a la Federación Salvadoreña de Fútbol, que fue una sanción enérgica y sin duda pone a pensar a futuros futbolistas que quieran arreglárselas y ganar dinero fácil amañando los partidos. Y, bueno, lamentable noticia para la CONCACAF que 14 futbolistas de El Salvador fueron sancionados de por vida, ¿eh? De por vida ya no volverán a jugar fútbol ni en El Salvador ni en la selección mexicana, digo, selección salvadoreña, obviamente. Sí, ni en ninguna parte del mundo. Ahora hay que aclarar, ¿no? Que, pues en realidad, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Esto lo digo yo, no tiene nada que ver. La sanción viene, o todo este proceso de investigación surge a partir de una investigación que hacen diferentes medios periodísticos, ¿no? O sea, esto parte desde una investigación periodística que, bueno, claro, hay que aplaudir a los medios que también hagan su partido en el sentido de defender el juego limpio, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la CONCACAF y la Federación Salvadoreña estuvieron un poco contra la pared. O sea, se tuvieron que ver ya muy orillados como para empezar a tomar represalias contra este tipo de actos, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues están involucrados ahí jugadores y confederaciones, pues muy importantes que es muy difícil de pensar que no se hayan dado cuenta antes y que hayan tenido que esperar a que medios de comunicación, a que periodistas de alto nivel hayan realizado toda esta investigación en torno a este caso como para poder decir, oigan, señores, miren lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nosotros lo veamos y ustedes no? Y bueno, pues ahí es que empieza toda esta investigación que culmina, bueno, pues con la sanción de por vida de estos 14 futbolistas, si es que se les puede llamar futbolistas, ¿no? Sí, y bueno, ahora pasando a noticias más bonitas, por decirlo de alguna manera, hablaremos ahora de la NFL, ya se jugó la semana número 3 de la temporada 2013, partidos muy espectaculares, empezando el jueves que gana los jefes de Kansas City 26 de 16 a las Águilas de Filadelfia. Sí, bueno, fue un partido muy bueno. Los jefes que vienen haciendo muy bien las cosas, ¿no? Tienen, ¿cómo se llama? Racha de 3-0, si no me equivoco. Y, pues bueno, mantienen esa performance, ¿no? Como se dice en el argot deportivo, que los mantiene haciendo buenos partidos, con buen funcionamiento y muy equilibrados, no es difícil ver a un equipo que esté tan equilibrado tanto a la ofensiva como a la defensiva y, por supuesto, que los equipos especiales están haciendo también un trabajo muy, muy bueno. Sí, fue el regreso de Andy Reid como entrenador en jefe ahora del equipo rival de los jefes de Kansas City después de 12 temporadas de estar con las Águilas de Filadelfia. Fue un buen partido para los jefes de Kansas City que con Alex Smith han tenido una gran temporada y hasta se colocan 3-0 en su récord personal. Y dimensionar, ahora vamos a pasar a los partidos del domingo en el que hubo bastantes partidos y bastantes sorpresas en el domingo. Bueno, los patriotas de Nueva Inglaterra sin problemas vencen 24 por 3 a los bucaneros de Tampa Bay. En el partido, uno es un partido espectacular, por decirlo, no, más bien espectacular en sí. Fue el de los empacadores de Green Bay que pierden 34 por 30 con los bengalíes de Cincinnati. Los bengalíes de Cincinnati sorprenden a los empacadores. Muchos les daban por favorito a los empacadores de Green Bay y por una jugada defensiva en el que Terrence Newman le quita... Bueno, no Terrence Newman, pero se le cae el ovoide a este corredor novato Jonathan Franklin. Y Terrence Newman le regresa 57 yardas a la zona de anotación. Con ese touchdown ganan los bengalíes de Cincinnati. A un Aaron Rodgers y a unos empacadores de Green Bay que ya se ponen en marca. Uno, un ganado, dos perdidos. Y Aaron Rodgers mencionar que tuvo un mal día con dos intercepciones. Pero la defensa de los bengalíes de Cincinnati también van a dar de qué hablar en esta temporada. Sin duda una defensa de las mejores de la NFL. Así es. Y bueno, otro de los partidos interesantes y apabullantes, ¿no? En cuestiones de resultados fue el de los Cowboys y los Rams, ¿no? Que los vaqueros vencen 31 por 7 a los Rams de San Luis. En un partido en el que Tony Romo lanzó 3 pases de anotación y 17 pases de 24 intentos para 210 yardas. Fue un partido en el que también, ¿cómo se llama? De Marco Murray volvió a correr más de 100 yardas. Lo hizo con 175 yardas y además un touchdown. Y pues bueno, a lo largo de los cuatro cuartos no nada más se vio a unos vaqueros de Dallas muy bien estructurados a la ofensiva, sino que a la defensiva lo hicieron también de manera inmejorable porque capturaron al coreback de los Rams en seis ocasiones a lo largo del partido. Y pues bueno, de esta manera Dallas acumula ya dos encuentros ganados por uno perdido. Y bueno, pues en la semana cuatro tendrán un duro partido frente a los cargadores de San Diego. Sí, va a ser un partido excepcional ese. Y pasando a los cargadores de San Diego pierden 20 por 17 en su visita a Tennessee. También un partido sorprendente porque se esperaba que ganaran los Chargers de San Diego después de haber ganado a las Águilas de Filadelfia. Y no, Jake Locker es el que saca la mejor parte en este duelo de corebacks con Phillip Rivers. Y gana 20 por 17. En otro partido también Minnesota ha decepcionado en este inicio de campaña. Tu equipo, Fer, lamentablemente... Me voy a ir, me voy a ir. Pierde 31-27 con los cafés de Cleveland. Con un coreback, Brian Hoyer, que es novato y que al parecer ya le está ganando la contienda a Brandon Whedon. Ganan 31-27 con un touchdown en el último cuarto. Enhorabuena para el Browns que consigue su primera victoria de la temporada. Pero para Minnesota, perdón, que se pone con marca de 0 ganado, 0-3 perdidos. Sí, bueno, lamentablemente, ¿no? Para mí, para todos los seguidores de Minnesota. Así es que, amigos, con esta triste noticia vamos a ir a un corte. Pero no se vayan porque regresamos con el accionar del equipo mexicano de Taekwondo en el abierto Panamericano de esta especialidad. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.